El amor, aquella vieja loca, el amor, si, es como una, es una vaca ausente, de la que mata Un Ibu Pirac, misil espacial que arcanta, como olvidarme si casa andrá Un argolea que ilumina vida, no solo suspira, sino que te mira y grita las palmas Con sangre en la charca, sé que no tapo la manta, ves que me duele y me harta Una mosca en el té, lula colonial con sed, una obra de placer, sufre la tarta de miel No visité tu tren, no avisté mi sed, se me saca la estaca derramada en la piel junta Ya no sé cómo ver, solo sé encargar preguntas Una hoja en la cama, espera y prepara mi cuna Esta vez se me gasta el quince lucas, bicho en la ruta Vamos a ver las luces 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 Un Ibu Pirac, misil espacial que arcanta, como olvidarme si casa andrá Una argolea que ilumina vida, no solo suspira, sino que te mira y grita las palmas Ey, con sangre en la charca, sé que no tapo la manta, ves que me duele y me harta Ey, oh Que no puedo tirarme, ya no sé del sol, sé de ser expectante, hombre camaleón Nada, la cama en llamas, miradas carosalas, resbalan tramas que entraban en la membrana y raras, raras La vida rara y mala, que no daba más sorpresas y la ira no se emana Y mamá me llama al revés, hasta el pez con la carne en ramas Estaba bien y a las tres se apaga la anuada Que cada vez que la miro es porque ya no hay nada, nada que ver Vamos a ver las luces Vamos a ver las luces Vamos a ver las luces ¡Esta ciudad! Un Ibu Pirac, un misil espacial, garganta ¿Cómo olvidarme si el cabeza entra? Un árboleda que ilumina vida, no solo suspira, sino que te mira y grita las palmas Con sangre en la charca, que no tapa la manta Que me duele y me harta Se me fue tu pieza de ajedrez En una carne que mancha y saca el tren Déjame caer un hueso duro de rober Y ves que no Si me muero cada vez que lo pienso Es mala mentira Déjame escapar Déjame bailar 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 Questa teler Comence gjondil Déjame Dic toe Dic Gracias.